Ingel es una empresa de proyectos y soluciones integrales para la simulación clínica. La empresa nace en el 2019, pero esta es una idea que lleva mucho tiempo gestándose atrás. Soy médico, tengo una maestría en gestión de la innovación, tuve mucha experiencia clínica, trabajé en ambientes clínicos de alta complejidad donde vi muchas y muchas situaciones que me llevan a pensar que por qué no podemos hacer algo diferente para afrontar toda la problemática que había en cultura organizacional, en todos los temas de seguridad del paciente y la humanización de los servicios. Cuando empezamos Ingel, el primer reto que encontramos era que encontramos un mercado muy estable, muy tradicional. Tres, cuatro empresas que eran líderes en el mercado, que manejaban el 98 por ciento de los proyectos en simulación, con una mirada muy tradicional y comercial, nunca miraban las necesidades reales del cliente y deseaban vender lo que tenían para vender y lo más costoso. Lo más importante que tenemos es un desarrollo de nueve productos de simuladores clínicos, de desarrollo de habilidades, que ya es un orgullo para nosotros decir que los diseñamos, desarrollamos y ya nos encontramos manufacturándolos para el mercado. Tenemos una línea de 15 complementos para la simulación donde hemos decidido apostarle a aumentar ese realismo que debe tener la simulación en Colombia. El programa Celera Región llega en un momento justo donde necesitamos repensar la empresa y replantear muchas cosas de lo que estábamos haciendo. Nos permitió, a través de todas sus mentorías y todos los mentores expertos que nos hicieron acompañamiento, empezar a darnos tiempo para pensar esos puntos estratégicos que necesitábamos intervenir en nuestra empresa. Creo que el programa Celera Región es muy bueno y ayuda mucho al emprendedor, sin importar en el momento en que se encuentre, porque le permite de verdad generar un plan estratégico de crecimiento a partir de todas sus metodologías y brindar una cantidad de conocimiento que muchas veces no tenemos el tiempo ni de sentarnos a leer, ni de estudiar, ni de buscar o no tenemos el presupuesto para contratar ese tipo de consultores que el programa Celera Región nos acerque y nos trae a nosotros y a nuestra realidad. Gracias. 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 Gracias.